Hoy a las 8 ¿Desde cuándo puedes caminar? Es tiempo de confrontación ¿Qué hay entre tú y Mauricio? De tomar decisiones Lo lamento, pero yo no quiero tener hijos No podemos seguir con esta relación BBQ, todo por la mama Es acerca de Mauricio El hermano de Sergio Camila, él fue quien me atacó Hoy a las 8 en América